Pequeño, pero es todo detenido, yo leo señor, ¿qué es la historia? Algo está pasando aquí, nunca lo veo, no 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 lo veo. Yo soy el Elía de Dios, dígaselo de verdad, dígaselo de verdad, yo soy el Elía de Dios. Puedes tomar asiento. Aquí hay una porción bíblica, voy a estar ministrando bajo este tema, donde la historia muy conocida del profeta Eliseo, un hombre que fue obediente al llamado de Dios y anduvo detrás de Elías constantemente, fielmente y obedientemente. Ahora, me gustaba algo de este hombre de Dios y es que era un hombre de Dios ambicioso y la palabra ambicioso le han dado una mala connotación, pero la palabra ambicioso lo que significa es una visión amplia. Él estaba viendo la gloria que se estaba moviendo a través de Elías, él estaba viendo las maravillas de Dios de manera muy de cerca, él no estaba viendo nada en su vida, pero él lo estaba viendo en la vida de Elías. Y él estaba haciendo un cálculo, él estaba diciendo en otras palabras lo que está pasando con Elías es excelente, pero yo creo que hay algo más. Y Dios está llamando gente que crean que hay algo más, que crean que Dios tiene algo más para este tiempo, que crean que el Dios del cielo es más que brinco y salto, y que el Dios del cielo te puso en la tierra para quebrantar los planes del diablo y arrebatar a los cautivos. Y este hombre tenía una visión y me parece ver que él hizo un análisis y dijo, si a mí me dan el doble, porque hay gente que tiene una visión muy amplia. Él dijo, si Elías con la porción que tiene hizo esto, yo con el doble tengo. ¿Cuánta gente quiere el doble? ¿Usted sabía que no dieron la porción completa? A Elías le dieron un pedazo, a Eliseo le dieron el doble de lo que tenía Elías, y a usted se lo dieron entero. Diga el que está a tu lado, tienes el Espíritu Santo y no te lo dieron por medida. Las palabras dicen que no nos lo dieron por medida. Entonces, ¿sabe qué es lo que está pasando? Que tenemos que despertar y entender para qué él está en mí. ¿Qué yo puedo hacer con él adentro? Cuando el profeta Eliseo ve que Elías es arrebatado hacia el cielo, Elías le había puesto una condición y le había dicho, si tú me vienes cuando yo fuera levantado de ti, entonces lo que tú estás pidiendo te será concebido. Yo quiero que tú entiendas algo, Dios no te va a dar nada que tú no estés pidiendo. La gente que ve gloria, la gente que avanza, es aquella gente que llora por las almas y le dice a Dios, yo quiero que me uses, yo quiero ver tu gloria. Aquel que le pide a Dios que lo haga. Usted solía ver y escuchar allí llevar y la gemir con dolores de parto por las almas, porque Dios le daba almas, porque él pedía almas, almas para el reino. Entonces, Eliseo de repente ve que Elías se va, pero Eliseo no sintió nada extraño que cayó sobre él. Eliseo no sintió como que la tierra tembló. Eliseo simplemente vio que se cayó un pedazo de trapo. Y dice la escritura que él levanta el manto de Elías, porque el manto simboliza la autoridad profética que hay sobre un hombre, aunque no tenga ese hombre un pedazo de paño encima. En este tiempo, el Espíritu Santo te ungió con poder y con autoridad. La Biblia dice que el Espíritu Santo ungió a Jesús con poder y con gloria. Y el mismo que ungió a Jesús, te ungió a ti. Entonces, tiempo de que te pares delante del problema y le digas al diablo, escúchame bien, si le obedeciste a alguien que tenía una porción, tienes que obedecerle a alguien que tiene la porción completa. Ay, yo siento a Dios, yo no sé si tú me estás entendiendo. Es que nos está faltando carácter. Es que nos está faltando entender que nosotros somos la generación de los hijos. Y si los siervos como un pedazo vieron gloria, ¿qué no pueden hacer los hijos con la heredad completa? Porque el Espíritu Santo no viene de tiempo en tiempo. Él se manifiesta cuando tú estás adorando, porque le dan la libertad. Pero Él se quedó en ti desde el día que te bautizó y no se ha ido de allí. El poder de Dios está sobre ti para sanar, para libertar, para restaurar. Por eso Cristo dijo, el Espíritu de mi Padre está sobre mí. Pero Cristo no solo entendía que estaba sobre Él. Él entendía para qué. Y Él dice, me ha ungido para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para proclamar a los presos apertura de la cárcel. El problema es que no estás sabiendo para qué Él está sobre ti. Y cuando la batalla viene, comienzas a llorar en vez de pararte y decir, está frente a un hijo. Está frente a un heredero. Está frente a alguien que está lleno de presencia, lleno de gloria. Está frente a alguien que tiene que obedecer y someterte. Porque a mí me dieron autoridad. Y cuando entendemos esto. Porque un día el Señor me dijo, mire yo, yo en la iglesia yo era danzarín. Así me decían. Danzarín. Y me decían danzarín porque yo entraba por esa puerta. Y yo no paraba hasta que el culto se acabara. Danzando. Y me llevaban para mi casa así. A veces eran las dos de la mañana y me iban sacando de la iglesia así. Y me llevaban así. Y yo. Y un día el Señor me dijo, Beatriz. ¿Tú crees que el Espíritu Santo solo sirve para danzar y hablar lengua? Digo, ¿y para qué más sirve? Porque no se da una gozada. Y ¿sabe qué Él me dijo? Tienes poder adentro. Tienes autoridad adentro. Puedes hablarle a los demonios y van a obedecer. Puedes hablarle al problema y va a obedecer. Hay gente que sabía que podían hablarle a la naturaleza y la naturaleza obedecía. Después que Dios me dijo eso, tenía una mata en mi casa. Porque no comienza a practicar. Una mata de limoncillo que solo daba hojas. Hoja y hoja. Y la mata con tiempo ya de parir. Y recuerdo que me paré frente a la mata y agarré una vara de la misma mata, una ramita. Y le di tres fuetazos. Y le dije, escúchame bien. Deja de llenarme el patio de hojas y no darme fruto. Y tienes que obedecer porque te está hablando a alguien que tiene el Dios eterno adentro. Y el Dios eterno es el Dios creador. Dile al que está a tu lado, tú sabes que Dios está en ti. Dile, tú sabes que Él está en ti. Y que Él tiene el poder de crear y cambiar las cosas. La Biblia dice que Él está en nosotros. La Biblia dice que Él dijo, yo no voy a habitar más en templo. Voy a vivir dentro de ustedes. Pero Él no está ahí para agacharse. Él está ahí para accionar con poder a través de ti, a través de mí. Y cuando le di su pela, la mata parió al año siguiente. Se caía así de limoncillo. Cuando voy y pruebo los benditos limoncillos, picaban de los agrios. No se los podían comer ni las hormigas, nadie. Entonces estaba el reguero de limoncillos. Ya no solo era hoja. Y me paré frente a la mata y la miré de nuevo. Y le dije, te voy a dar el siguiente año por si acaso. Pero si volví a dar los limoncillos así, te voy a dar tu pela. Cuando el siguiente año, agrio de nuevo. Agarré de nuevo y miré la mata y le dije, escúchame bien. Quiero limoncillos que se puedan comer. Y usted dirá, le estaba hablando a una mata. Yo tengo un maestro que le habló a una higuera. Y le digo a sus seguidores, si ustedes tienen fe, lo de la higuera le queda pequeño. Y le digo, comienza a hablarle al problema. Yo no sé, pero vengo insistiendo que hay gente aquí que está despertando. Hay gente que tiene que decir, tengo adiós por dentro. ¿Qué te pasa diablo conmigo? Andaremos, bailamos a la mano. De ti en la iglesia tenemos a mi voz. Tenemos a Dios. Y cuando usted entiende que tiene a Dios, ¿por qué Elías era guapo? Y se paraba y decía, tráiganme los profetas de Baal. Y reúnanmelos. Porque él sabía que tenía a Dios. Pero nosotros nos hemos acostumbrado a pensar de nosotros mismos como que dependemos solo de nosotros mismos. Y hay gente que se ve así, yo no sirvo para nada. Yo no valgo nada. Yo no tengo la... Eso eres tú. Pero el Dios que tú tienes adentro es otra cosa. Y cuando tú entiendes que tienes a alguien adentro. ¿Usted sabía que la gente que practica las tinieblas por ahí, ellos no son nada? Ni pueden hacer nada. ¿Usted sabe en quién ellos confían? En lo que tienen adentro. Y se paran como gallos. En una ocasión le hice una pregunta a alguien que practica la hechicería. Porque estaba hablando con la persona, le estaba predicando. Y me dice, le digo, ¿qué tiempo te toma viajar de donde estás a Haití? Trasladarte. Tres minutos, le digo. Me dice, lo hago en un minuto. Así con toda seguridad y toda certeza. ¿En qué me estás confiando? En una criatura creada, caída y derrotada. Y si ellos con ese espíritu caído, derrotado y creado, pueden tener la autoridad que tienes, que no puedes tener tú con el Creador, el Vencedor, el Rey del Rey, el Señor del Señor, el que nunca ha venido una batalla. Es que no estamos entendiendo lo que tenemos adentro. Estábamos en un lugar y cayó una persona endemoniada. Y me miren y me dicen, te odio. Digo, no estoy en tu odio. No hay modo que me ame. Me tienes que odiar. Y te conozco. Y el problema fuera que no me conocieras. Pero hay gente que de una vez se dejan intimidar del infierno. Escúchame bien. Cuando este hombre ve que le hace una petición y él dice, ay, no pasó nada. Porque hay gente que está ahí sentado y está esperando. ¿Cree que cuando la unción le caiga encima ellos van a sentir algo fuerte como que tembló la tierra? No. Tú tienes la unción de Dios adentro hace mucho. El plan de los demonios y su gran fortaleza es que no uno sabe lo que tiene adentro. En el momento que tú te des cuenta que tú eres heredero del Rey, del Rey y Señor de señores. Que a ti no te dieron el Espíritu Santo por medida. Te lo dieron completo y Él se mudó contigo. Cristo dijo, yo estaré con ustedes y en ustedes. Y el Espíritu de Dios está en la iglesia. Dile al que está a tu lado. Tú tienes el Espíritu de Dios. Él es el que sana. Él es el que liberta. Porque a veces yo le decía a una persona no se trata de mí nada tiene que ver conmigo. Yo simplemente entendí un día lo que Él me hizo entender. Yo estoy en ti. Y si tú confías en mí y puedes creer no pensando en ti. La capacidad yo no tengo, señores. Gente más tímida, maybe. Yo hablo porque las palabras son gratis. Yo no podía estar enfrente de ninguna multitud. Cuando oramos con la gente yo no hago nada. Usted no hace nada. Pero usted tiene que entender que lo tiene a Él adentro. Usted lo tiene adentro. Yo no sé si usted entiende el término que estoy utilizando. Él se mudó aquí y se quedó conmigo. Se quedó conmigo. A Eliseo lo visitaba. A Elías lo visitaba. A los profetas lo visitaba. Pero en mi casa se mudó. Y si, ay, ay, ay. Yo no sé si tú estás entendiendo. Él se mudó contigo, iglesia. ¡Despierta! ¡Despierta! Cuando estamos orando por la gente yo declaro la palabra. Y alguien me dice. Y si yo declaro la palabra y no pasa nada, pues lo problema tuyo porque tú no sanas a nadie. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Ahora, ¿cuánta gente se ha sanado declarando la palabra a la larga? Dios va a sanar a quien quiera sanar. Pero si tú no declaras la palabra no va a pasar nada porque tú eres colaborador de Dios. Nadie va a ser libre si tú no abres la boca. ¿Quién se va a convertir si tú no le predicas? Entonces usted tiene que abrir la boca. Y Eliseo ve como que nada pasa. Y dice. Ven acá. Pero yo estaba esperando. Sentí una electricidad. Algo raro. No estoy sintiendo nada. ¿Usted sabía que Moisés subió un día al monte pastoreando sus ovejas tranquilo? El hombre no estaba en nada. De repente hay una salsa que cogió fuego. Era normal en el desierto que la salsa cogiera un fuego. Pero él como que ve que no se quema. Y dice. Y arranca para allá. Y de repente el hombre que subió pastoreando ovejas baja del monte con una vara que se convierte en serpiente y haciendo milagros. Pero no fue que Moisés se sintió superman. No. Él se sintió igualito. Él simplemente tiró la vara y salió corriendo. Porque él estaba corriendo de lo que había en él. Y hay gente que le tiene miedo a lo que Dios le ha puesto. Lo que Dios le ha puesto es lo que va a libertar a la gente. Lo que Dios depositó en ti es lo que Dios va a usar para abrirte puertas y abrirte caminos. Y cuando él viene y dice. Pero ¿qué fue? No me dieron nada. Y dice. ¿Dónde está el Dios de Elías? Y agarra el manto que simboliza la autoridad y golpeó el río. Porque tú tienes que golpear el problema con la autoridad que Dios te dio. Tú tienes que decir. ¿Dónde está el Dios mío? El Dios mío ¿Dónde está? Porque usted tiene que entender algo. Elías ya no está. Pablo ya no está. Pedro ya no está. ¿Con quién Dios cuenta? Dile al que está a tu lado ¿Con quién Dios cuenta? ¿Con quién Dios cuenta? ¿Con quién Dios cuenta que vaya a desencamar al diablo y a sacarlo de las naciones? ¿Con quién Dios cuenta para hollar serpiente y escorpión? ¿Con quién Dios cuenta para meterse en el mundo espiritual y hacer guerra y arrebatar a los esclavos? Dios está contando contigo. Aquí hay una presencia porque hay gente que se le va a abrir los ojos y hay gente que va a comenzar a decirle a Dios aquí estoy lleno de Dios y lleno de poder. Y cuando él golpea dice ¿Dónde está el Dios de Elías? Cuando yo comencé a decirle a Dios yo quiero ver a Dios a Dios porque cuando Dios dice que Él está en nosotros el apóstol Pablo dice ustedes tienen que saber que Dios está en ustedes a menos que ustedes estén reprobados. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy viendo ese pedazo de carne con ropa y ojo pero ese pedazo de carne tiene un espíritu dentro que es el espíritu causante de crear todo lo que usted ve. Ese espíritu no tiene límites ese espíritu no tiene límites de autoridad pero ese espíritu no puede ser nada si aquel que lo tiene no se mueve. cuando tú declaras la palabra Dios se mueve. Por eso Cristo dijo cualquiera que le dijere a ese monte muévete y no dudar en su corazón lo que diga lo que diga le será hecho. Cristo estaba diciendo como Dios está en ustedes y si ustedes creen en Él y ustedes desatan la palabra lo que ustedes digan va a ser hecho. Las cosas no te están obedeciendo a ti están obedeciendo a Dios en ti a Dios en ti a Dios en ti por eso el enemigo te hace creer y como yo voy a orar por alguien y se va a sanar porque está pensando en el yo es que yo no sano a nadie señores ni siquiera los médicos sanan a nadie necesitan medicamentos maquinarios para sanar ahora usted no sana a nadie pero el que esté en usted sí el que esté en usted liberto el que esté en usted toca el que esté en usted puede hacer maravillas el que esté en usted abre puertas el que esté en usted resuelve problemas el que esté en usted tiene toda sabiduría el que esté en usted y cuando nos decidimos a golpear el problema con la autoridad que Dios nos dio las cosas comienzan a cambiar alguien alguien me dio una palabra y me dijo yo me voy a encargar de que no predique más nunca en tu vida una persona con mucha autoridad me dijo voy a usar todos mis recursos y yo fui delante de Dios y le dije al Señor me paré y le dije al Señor yo quiero ver como los hombres te detienen yo quiero verlo con mis ojos yo quiero ver que te paren que te detengan yo quiero ver que los hombres en la tierra tienen más autoridad que el Dios del cielo para frenar al Dios del cielo mire estoy diciéndole yo quiero ver el Dios de Elías lo mismo que estaba haciendo Eliseo y le estaba diciendo a Dios quiero verlo me voy a parar a contemplar como los hombres detienen al Dios verdadero y sabes que el Señor me dijo para atrás te voy a llevar donde tus enemigos no puedan llegar porque yo soy el Dios que abre y cuando yo abro nadie puede cerrar pero Dios necesita a alguien que le diga donde está el Dios de Elías donde está el Dios mío mi padre que está en mí yo quiero verlo y en todas las áreas de la vida comencé a decirle al Señor yo quiero ver a Dios y quiero verte como Dios como Dios el Dios del cielo está en nosotros a través del Espíritu Santo la Biblia dice en 1 Pedro 2.9 que Él nos amó y nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su padre constantemente la gente me llama y me dice es que el hombre no tiene esa autoridad señores nos han mal enseñado sobre lo que es esa autoridad cuando Cristo dijo en la tierra yo me voy pero no los dejaré solos el Espíritu Santo va a venir y Él va a estar con ustedes y en ustedes y le dijo yo les doy autoridad Cristo lo que estaba diciendo era el ministerio que yo tengo como yo me retiro del planeta por ahora ustedes lo van a tener en sus manos y ustedes van a hacer mayores cosas que la que yo hice porque ya no solo que le entregué lo que yo tenía sino que yo voy al Padre y yo le voy a decir a papá que le eche una manita para que ustedes aceleren un poco más pero no lo hemos entendido por eso cuando Dios me llama me dijo ve y despierta mi pueblo para mí despertar es explicarte lo que tienes lo que Dios te dejó la autoridad que se te dio para que en vez de estar llorando por el problema te pares y le digas a esa guerra que te hace batalla escúchame bien y te está hablando un hijo de Dios que está lleno de Dios tienes que abrirte tienes que decirle a la batalla tienes que moverte a la enfermedad que está atacando a tu familia tengo el poder creador de Dios operando en mí te hablo a ti enfermedad sal de mi casa tienes que usar la autoridad que Dios te dio porque está disponible y no solo para los predicadores simplemente que algunos se entienden lo que Dios le dio cuando Dios comenzó a trabajar conmigo simplemente trató de despertarme y decirme que significaba autoridad cuando el centurión va donde Jesús Jesús no tuvo que enseñarle lo que era autoridad el centurión se lleva el milagro no estaba orando el tipo no estaba ayunando y es tremendo usted no puede vivir sin ayuno y oración pero el hombre simplemente estaba haciéndolo de él y arranca para donde Jesús a buscar un milagro y cuando Jesús dice yo voy él le dice no, no, no vengas a mi casa tengo situaciones y no soy digno de que entres a mi casa pero yo soy hombre bajo autoridad le estaba diciendo a Jesús yo sé lo que significa autoridad yo le digo a este ven y va y viene y le digo al otro que vaya y va y Jesús no miró y dijo ni aún en Israel he hallado tanta fe el hombre estaba manifestando un conocimiento usted entiende lo que le estoy diciendo no era que él simplemente manifestó el conocimiento que tenía él le dijo a Jesús yo sé que así como yo tengo autoridad en la tierra tú tienes autoridad en el mundo espiritual y lo que tú hables va a pasar tú no tienes que moverte declara la palabra y mi criado sanará eso es autoridad tú no tienes que ir a pelear declara la palabra y el problema va a comenzar a responder pero tenemos una iglesia diciendo no puedo me muero estoy enfermo estoy debarajado estoy de mal en peor usando la autoridad en su propia contra porque cuando usted constantemente está diciendo es que yo no me sano usted está usando la autoridad Jesús simplemente escuchó la palabra del centurión y a otra mujer que fue donde él le dijo vete conforme a esa palabra el demonio ha salido de tu hija el cielo está escuchando tus palabras y está obedeciendo a tus palabras y te está dando el resultado de lo que tú expresas con tu boca entonces la gente que comienza a entender lo que es autoridad tiene cuidado con lo que habla tiene cuidado con lo que habla ¿por qué tiene cuidado con lo que habla? porque la autoridad se expresa por la boca y Dios estableció como usted tiene a Dios adentro la naturaleza obedece a lo que usted habla porque usted es un hijo y los hijos son herederos alguien se volvió loco en una ocasión he oído varias personas identificar acerca de esto pero yo tenía que ir a la ciudad donde vivo en ese tiempo no estaba pastoreando allí a predicar un evento cuando voy a predicar el evento entró una tormenta pero una mega tormenta estaba lloviendo a cántaros y el risazo era fuerte y la mujer me llama dos días antes del evento y me dice ay no hay forma de entrar aquí entonces el agua está que entra por encima de la puerta de los vehículos nadie se va a poder mover hay que cancelar la actividad y yo no espere todavía para cancelar déjeme hablar con Dios fuime en que hablar el Señor no me dijo nada pero en la noche mientras yo oro el Espíritu Santo estoy oyendo la noticia antes de acostarme que dice a tal hora al otro día entra la tormenta va a golpear por tal área va a haber agua que no va a parar durante dos semanas y ese era el diagnóstico y el risazo y cuando estoy orando el Espíritu Santo me sacó en el Espíritu y literalmente me llevó al mar mire no quiero usted saber cómo se sentía el risazo porque lo podía sentir el risazo y la tormenta cómo me sacudía en el mar y me paró en el mar y mientras yo veía ese remolino de agua y viento que venía acabando el Espíritu Santo me dijo extiende tu mano y dile a la tormenta que gire mi alma doradillo entendi la mano y le dije en el nombre de Jesús el heredero de toda la creación te ordeno que gires que gires y la cosa comenzó a girar mire cuando yo hago así regreso de la experiencia casi con frío de lo que había vivido me mando y prendo la noticia y como a los 10 minutos sale la noticia repentinamente la tormenta comenzó a girar y dio un giro inesperado y no va a tocar la República Dominicana mire yo no sé si usted está entendiendo lo que yo le estoy hablando pero tenemos un Dios en la Biblia que hubo un hombre llamado Josué que dijo sol detente en Gabaón y turuna en el Valle de Ajadón y un Dios que un siervo que él lo visitaba de vez en cuando dijo no lloverá sino por mi palabra y la tierra no llovió no vio agua el cielo no envió agua hasta que el día no volvió a abrir la boca aleluya dile al que está a tu lado y si un siervo usted sabe lo que es un siervo ellos vivieron en la parte de los siervos nosotros somos llamados hijos después de Cristo somos los herederos y la Biblia dice que si el ministerio de condenación que aún el que Moisés manejó era el ministerio de condenación fue con gloria cuanto más abundará en gloria el ministerio de la reconciliación que es el que tú y yo tenemos dice que la gloria que permanece es mayor aleluya aleluya y el otro día me llama la hermana y me dice hermana la tormenta giró pero la nube de agua que hay sobre la república era impresionante nadie va a poder moverse de sus casas y yo recuerdo que le dije o sea que tú me estás diciendo que el Dios que hizo voltear la tormenta no puede parar los reflejos del agua yo le dije el evento va cuando llegamos al evento al lugar del evento a las dos y media de la tarde estaba lloviendo a cántaros cuando íbamos en el vehículo el agua entraba por encima del vehículo y cuando yo llego a la casa de ella a orar el Espíritu Santo me muestra un cerco y me dice el agua se detendrá y el sol saldrá en toda la ciudad en donde estás pero en los alrededores va a seguir lloviendo a cántaros pero va a salir el sol y el agua va a descender dos horas más tarde el agua había descendido el sol estaba brillando y la gente de la ciudad y a 15 minutos llamaban y nos decían no podemos salir porque está lloviendo a cántaros y la hermana increíblemente aquí está seco y está haciendo sol y el evento se dio en ese lugar y Dios hizo maravillas ahora quien hace eso el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros el que nos va a resucitar de los muertos si estamos muertos cuando Cristo venga el Espíritu de vida el que se movía sobre la faz de las aguas el Todopoderoso que está en nosotros y que sólo tenemos que adquirir la conciencia de que tenemos a Dios Satanás juega con nuestra ignorancia porque cuando el heredero es niño porque no sabe la heredad que tiene se deja tratar como un niño y cuando el enemigo viene y te dice voy a acabar contigo ahí estás temblando pasó algo donde estábamos hay una legalidad en el lugar donde estábamos mi abado no pudo dormir él viene de un mundo diferente al mío y hay una situación ahí no entra aire porque todo está cerrado pero habían unos espíritus ahí entrayando la puerta y bastante furiosos yo dormí como un pollo y mi amado me despierta y me dice mi amor es que están estrayando la puerta y me dice mi amor tranquilo cuando tú veas que la cama se levante entonces son demonios que levantan pesas pero mientras sea puerta que trae todo está bien y él me dice no pero es que tú estás durmiendo tranquila pero yo no puedo dormir aquí y yo le dije mi amor tú quieres que me levante y le trae yo la puerta entonces él no está acostumbrado porque él viene de otro mundo para mí que trae en la puerta ese demonio es como de estos demonios ladroncitos del patio que no se le hace caso hay gente que sale en huyendo fui a la casa de un varón que se ha mudado de varias casas y me dice hermana ay es que estrayan las cabezas y las puertas se abren solas digo pero a usted le tocó la parte fácil esos son demonios locos esos que andan moviendo cosas le han dado un puertazo le cayeron con la cama a camazo no dios que trae entiende lo que le digo porque usted está en guerra usted está en guerra el reino de las tinieblas lo odia y si Dios le permitió un entrenamiento con un demonito que está moviendo la caja que la mueva que la mueve mire en una ocasión meto con pleito fuerte y una hermana estaba vuelta loca porque los demonios prendían apagaban el bombillo las sillas se movían en la iglesia era en la iglesia que estábamos fuimos a desalojar a una bruja que estaba acabando con una iglesia y las sillas literalmente se movían y se sacudían y se levantaban y el hermano estaba así ay hermana y digo hermana tranquila que lo que el diablo no puede hacer es agarrar la silla y pegarla en la cabeza pero que la mueva y que va a ganar el moviendo una silla perder el tiempo solo quiere asustarte solo quiere intimidarte solo quiere molestarte la gente de autoridad no corre cuando un perro ladra usted tiene que entender que el dios del cielo lo armó usted tiene que entender que el dios del cielo te equipó que vas a tener que pelear que el va a tratar de atemorizarte que hizo Jezabel con Elías Elías viene de una victoria fuerte y ella le manda entrar miedo el enemigo se aprovecha de tu miedo porque el sabe que si te paras y peleas ganas si te paras y peleas la victoria es tuya si te paras y peleas la enfermedad tiene que retroceder si te paras y peleas si no hubiera entendido lo que Dios puso en mis manos uno de mis hijos fuera loco porque nació con problemas estaba medio trastornado el pobre muchacho sin embargo cuando me dan el diagnóstico digo no pari un loco y comencé a aclamar y ahí está el muchacho super inteligente y totalmente sano si no me hubiese entendido lo que Dios tenía para mí con mis hijos muchos de mi familia incluyendo mi madre y mi padre ya hubieran muerto de cáncer pero entendí que el que esté en mí venció el cáncer y tú tienes que despertar y decir tengo Dios adentro Dios está conmigo tengo el Espíritu de Dios en mí quien usted cree que dividió el río cuando Eliseo golpeó quien lo dividió el Espíritu Santo de Dios lo dividió el Espíritu Santo venía sobre Sansón y un simple mortal agarraba a mil hombres y se lo comía como pan lo encerraban en una ciudad con una puerta de metal pesadísima que no la movían diez hombres y él agarraba la puerta y se le echaba el hombre y la subía a la cima de una montaña oiga dile al que está a tu lado eso es lo que tú tienes adentro el Espíritu Santo agarró a Elías y le dijo corre delante de acá y él corriendo a pie llegó primero el Espíritu Santo agarraba a Felipe y lo transportaba de un lugar a otro y Felipe llegaba tranquilamente como que no había pasado nada bautiza el Eurusco y vuelve y lo desaparece y lo llevan para otro lado y él andaba en su atmósfera como que no estaba pasando nada ese Espíritu es el que nosotros tenemos dentro ese ese que te hace hablar lengua también le habla a los demonios y los demonios corren ese que te hace danzar y tú sientes la presencia tú le hablas a las enfermedades y las enfermedades tienen que salir porque el Espíritu de Dios está en nosotros y hay gente que tiene dones de sanidad pero todo el que tiene el Espíritu Santo puede ser usado en sanidad hay gente que son profetas pero el Espíritu de Cristo es el Espíritu de la profecía o sea que usted con el Espíritu Santo Dios le puede dar una palabra profética aunque no sea profeta y usted se aparece como el que fue y dijo yo no soy profeta ni hijo de profeta pero el Espíritu de Dios vino sobre mi punto entonces el que te entiste equipó para vencer para avanzar para arrebatar para conquistar para avanzar y la palabra de Dios dice en Santiago 5 del 17 al 18 que Elía era hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras porque a veces creemos que para Dios hacer cosas grandes tenemos que ser hombres extraordinarios Elías tenía pasiones iguales que las nuestras ¿qué quiere decir eso? que él tenía debilidades como cualquier ser humano que era un ser humano de carne y hueso como nosotros la única diferencia es que el hombre tenía Dios y cuando el Espíritu Santo estaba sobre él él se transformaba y cuando el Espíritu Santo estaba sobre él él hacía prodigio en el nombre de Dios y cuando el Espíritu Santo estaba sobre él declaraba la palabra y el cielo se cerraba volvía y hablaba y el cielo se abría el Espíritu de Dios estaba sobre él ahora el Espíritu de Dios está sobre ti y tienes que entenderlo y tienes que abrir la palabra abrir la boca tienes que declarar la palabra constantemente estamos usando la autoridad en nuestra costa un día tuve que cambiar y la gente me decía la iglesia está lejos la gente no va a llegar y yo tuve que comenzar a decir van a llegar del norte del sur del este de otras naciones Dios no tiene límites y miren están llegando la gente de todas las naciones allá a la iglesia hay gente que se mudan de otras naciones para allá aquí estoy soy de tal nación viene para acá entonces el Dios del cielo no tiene límites ahora nosotros lo limitamos que estás hablando ay que mi familia todo el mundo madre de cáncer y yo esta es mi enfermedad no hay que cambiar ese lenguaje hay que cambiar ese lenguaje tú tienes autoridad en la boca tus hijos pueden ser problemáticos pero si tú comienzas a declarar la palabra de que van a ser hombres de Dios de que van a ser mujeres de Dios de que van a estar sirviendo a Dios y no te paras y no te paras y no te paras así como la mata de limoncillo obedeció y dio fruto dulce al año siguiente mire pusimos un negocio con la mata de limoncillo aleluya porque entonces era tan dulce que me compraban la cosecha completa aleluya y ese ave ahora si aleluya un hombre venía la cosecha completa yo se la compro para venderla y ahí yo tenía mi negocio de mata de limoncillo de una mata que número uno nos valía número dos comenzó a parir a Dios y después comenzó a parir dulce ahora tuvo que haber un loco que creyera que podía hablarle a una mata ¿cuánto creen que puede hablarle a una mata? ¿cuánto lo creen? que usted puede hablarle a una mata ¿cuánto lo creen? porque nuestro maestro dijo ustedes no solo harán lo de la higuera si ustedes creen al que cree todo lo es posible y está levantando una generación de locos que van a comenzar a hablarle al problema que van a hablarle a su nación y van a decir aquí la gloria de Dios se va a manifestar aquí la gloria de Dios se va a mover allá pasó algo en la ciudad y hoy hablaba con la compastora cuando nosotros llegamos a la ciudad pasaba algo que me hizo llorar las casas en el lugar donde alquilamos casi la daban regalada la mayoría de negocios cerrados con letrero huelga problemas había un destacamento policial ahí lo quitaron por la delincuencia que había en el área y en la Duarte en ese momento la mayoría de negocios estaban cerrados en una calle central yo un día me puse a llorar por la ciudad y yo miré la ciudad y yo dije una ciudad tan próspera Dios y tan arruinada porque yo la veía próspera y recuerdo que le dije a la compastora y algunos hermanos el pastor me acompañó vamos a regar aceite desde el parque todas las calles centrales de la ciudad porque esta ciudad tiene que prosperar y esos negocios de la Duarte todos tienen que abrirse y esta ciudad tiene que abrir y comenzamos como locos como era demasiado aceite buscamos crisol porque hay gente que se limite hay gente que tiene que se mire si no hay aceite agarre agua y cuando usted se mete y vamos a regar aceite a toda la ciudad no había para aceite de oliva buscamos aceite crisol y lo que pudieron hasta lo mezclaron con agua para que rindiera y arrancamos el declarando prospera la ciudad prospera la ciudad los negocios se abren la delincuencia cesa las pastillas se mudan y fue algo fuerte pero en pocos años como a los dos meses de haber hecho eso yo vi una visión que un ángel descendió y tocó la calle central de la ciudad con una vara y cuando lo tocó él me dijo mira y toda la duarte se transformaba en oro y locales de dos niveles se formaban de manera automática y todo se volvía oro y él me miró y me dijo la ciudad prosperará por causa y usted dirá porque yo la hice prospera no porque me metí a clama y comenzamos a creer que el Dios del cielo podía sacar y en el área donde estábamos que era el área de los transformadores comenzaron a mudarse las pandillas y a deshacerse las pandillas y comenzaron a mudarse para otras ciudades y de repente la gente comenzó a llegar todos los negocios de la duarte están abiertos los locales son carísimos hoy para tú encontrar una casa decente estamos pagando en el local donde estamos 1300 dólares los locales lo dolarizaron está entre las ciudades más caras para vivir ahora mismo allá el costo de cómo subió el alquiler mientras que había en casa que te decían gárala por 2000 pesos y viví ahí y nadie quería entrar por la delincuencia y la ciudad comenzó a avanzar pero no solo la ciudad comenzó a prosperar nosotros también ahora hay gente que tiene que creer que Puerto Rico es la isla del cordero y que van a estar en la agenda de Dios para el último y gran avivamiento hay gente que tiene que creer Dios no necesita ni gente Dios necesita uno que por causa tuya yo no sé si tú estás entendiendo es que cuando tu clamor llega Dios hace cosas por causa de un hombre Dios hace cosas por causa de una mujer yo siento a Dios y cuando entendemos la autoridad que Dios nos ha dado y accionamos y golpeamos el problema no eres víctima párate y háblale al problema no eres tímido tienes un Dios dentro que es un león el temor te paraliza cuando Eliseo golpea y dice donde está el Dios de Elías se abre el río cruza en seco los hijos de los profetas dicen que lo miraron de lejos y dijeron el espíritu de Elías reposó sobre él y van y le dicen a Eliseo buscamos Elías cuando viene a ver el Señor lo tiró por ahí se lo llevó y lo soltó por ahí porque está acostumbrado a llevárselo y por qué te digo esto porque Dios va a hacer contigo solo lo que tú puedas creer hay gente que dice Dios no puede trasladarte tú crees que puede trasladarte porque si tú crees que lo puede hacer Él lo va a hacer contigo tú crees que Dios puede prosperarte porque si crees Él lo va a hacer contigo Cristo dijo al que cree todo le es posible tú crees que Dios puede sanarte y que la maldición se rompe contigo tú puedes creer lo que se rompe contigo cuando yo me convertí señores mi casa era un desastre mis hermanos estaban traumados yo estaba traumada pero en los días que me convertí tomé una decisión la maldición se rompía conmigo mis hermanos no se habían convertido uno de ellos estaba que se volaba toda la gallina a mí me cogía el dinero se robaba lo que encontraba para comprar ropa y andaba en malos pasos el del medio y el más pequeño no sabía hacer nada y era pequeño y yo dije la maldición se rompe conmigo y mis padres miraban al del medio que se volaba todo un día casi lo llevo preso porque me acabó con un negocio que tenía y me cogió todo el dinero y cuando yo lo encontré y mi mamá iba acá en preso se va a morir en la cárcel y no lo voy a ir a ver y yo me paraba frente a ella y decía mentira no morir en la cárcel mentira y decía sigue que tú lo apoyas mentira porque yo estaba estableciendo algo y cuando comencé a orar y comencé a creerle a Dios mi hermano no había estudiado ¿qué sabía hacer? nada lo llamo cuando mi nivel de fe subió y le digo hermanito que tú quieres ser en la vida y ¿sabe qué me dijo? secretario yo le dije me hubiera dicho secretaria pero eres macho sí quiero ser secretario y voy y hablo con el Señor le digo Señor proveeme de un empleo de secretario al muchacho no sabe que ir viviendo no sabe de letra no sabe nada pero por lo de secretario estoy queriendo que Dios me lo saque de la calle porque ¿qué va a hacer? si no sabe hacer nada no va a trabajar no sabe trabajar y le daba vergüenza limpiar zapatos le daba vergüenza volérsela y cuando un hermano de la iglesia va a poner una un negocio de odontología pero va a iniciar de cero y no tiene para pagar una secretaria para que se quedara ahí agendando los clientes y yo lo escucho hablar y él me dice usted no conoce una hermana por ahí que pueda trabajar de secretaria casi como voluntario estoy arrancando yo le voy a dar algo pero digo yo no tengo una secretaria pero un secretario sí y me dice y él estaría dispuesto a otra enviar digo él quiere ser secretario no porque también tiene que otra enviar digo lo único que no sabe es que vivir bien dice no yo para que me anoten los clientes y yo entendiendo lo que y voy y le digo manito te tengo el trabajo de secretario el muchacho se puso a trabajar como secretario le encantó y sabe que pasó comenzó a aprender comenzó a aprender todo lo que tiene que ver con técnico de odontología y llorando y de repente una doctora muy famosa en la ciudad le cogió cariño a él y le dijo te voy a enviar a Santo Domingo voy a pagar tus estudios para que te hagas técnico voy a pagar para que no necesites el título porque no era bachiller pero vas a salir técnico en odontología hoy mi hermano tiene una clínica de odontología es bueno en su trabajo y Dios le dio una vida mire se compra sin impeta como nada un muchacho que no sabía de nada pero el Dios del cielo cambia la historia el Dios del cielo cambia la historia estoy hablando que el Dios del cielo cambia la historia la maldición se rompe contigo yo quiero que lo diga la maldición se rompe contigo se rompe contigo ni a mis hijos ni a mi viejo la rompo yo aquí y el más pequeño un día llega a mi casa así el pobre con el burro para abajo digo marito que te pasa no puedo pagar la escuela no tengo dinero no tengo nada y me dijo muchacho que tú quieres hacer me dice yo quiero hacer un curso le dije ve y hace el curso cuando hizo el curso iban a mandar a 40 él hizo un curso te va a atender él no es cristiano y iban a mandar 40 para un hotel para evaluarlos y él llega a mi casa y me dice yo no soy el que mejor calificación tiene yo no tengo oportunidad porque van a escoger 3 de esos 40 y a los otros le van a dar para afuera y yo le dije tráeme tu currículo cuando hizo el curso que duró dos meses agarré el currículo y le dije señor mi hermano necesita un trabajo y yo te dije que la maldición se rompe conmigo yo pongo la mano sobre este currículo y yo declaro que tú lo pones arriba y yo declaro que tú pones gracia y que el único que no me lo sacan de ahí es a él mi alma adora al señor y sabe que pasó cuando hicieron la evaluación le dieron para atrás a todos los muchachos dejaron dos y dejaron a mi hermano pasados cuatro meses el hotel entró en baja botaron los dos que dejaron y solo se quedó mi hermano y él iba allá cada rato y me decía Marita yo le decía en ese momento dame algo que tú sabes que hablo con el jefe y él me decía no, no le digan al jefe toma porque en ese tiempo se olvidó de mí el pobre y se hizo el loco todavía está trabajando es experto en su trabajo y vive de eso y el otro tiene su clínica ahora eran dos jóvenes que estaban dedicados a nada a llevarse lo que encontrara por ahí alguno de ellos pero el Dios del cielo cuando tú le puedes creer para él no hay nada imposible para él no hay problema difícil no se ha levantado en mi familia a otros bregando con brujería porque me dio brega pero me paré delante de Dios y dije la maldición se rompe conmigo se rompe conmigo nadie de mi casa va a servirle al diablo y a bregar con malicia no se ha levantado en su casa no se ha levantado en su casa no se ha levantado en su casa Gracias.